Hola de nuevo cocineros, cocineras de los aprendizajes. Vamos hoy con una propuesta acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta gran propuesta mundial que firmaron en 2015 los líderes mundiales para tratar de cambiar y mejorar este mundo, para tratar de salvarlo de esas heridas medioambientales, mundiales, guerras, etcétera, que tiene. Y todos podemos y todos debemos hacer algo para lograrlo. Bien, la propuesta es muy sencillita. Se trataría de coger los 17 objetivos de desarrollo sostenible con sus diferentes logotipos y nombres, que además los podemos conseguir en la página web de Naciones Unidas. Ahí hay suficiente información sobre todos los ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Están todos los logotipos para que te los puedas descargar en alta calidad. Y está hecho así, está todo en código abierto precisamente para que a partir de ahí pues podamos hacer diferentes propuestas, carteles, productos pedagógicos, etcétera, etcétera. Bien, se trata de coger los 17 emblemas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, imprimirlos en un tamaño más o menos grande, tipo A4, y ponerlos en una especie de lienzo en el suelo. A mí me gusta mucho trabajar en el suelo, como sabéis, pues ponerlos ahí. Y a los participantes, que pueden ser de un grupo, de una empresa, de un equipo, variados, etcétera, etcétera, pues plantearles lo siguiente. Vamos a ir poniendo en POSIT, necesitaremos POSIT y rotuladores, aquellas acciones, aquellas decisiones que hemos tomado, cosas que hemos hecho, pequeños y grandes proyectos que hemos hecho a lo largo del último año, a lo largo del curso anterior, para contribuir al logro de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los participantes irán escribiendo en un POSIT todo lo que piensan que se ha hecho, etcétera, y lo irán pegando los POSIT alrededor o cerca de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Conocerán los Objetivos de Desarrollo Sostenible los participantes? ¿No los conocerán? Bueno, pues para todo ello podemos antes hacer una información previa o bien darles por equipos o que haya por ahí más o menos circulando algunas guías breves sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué significa cada uno, ¿vale? Para que sepan de qué estamos hablando. Si no los conocen es un buen ejercicio porque es interesante que a lo mejor pongan nombre a lo que están haciendo, es decir, que identifiquen que algo que estaban haciendo pues realmente está aportando para determinado Objetivo de Desarrollo Sostenible y es una manera también de motivarse y de seguir aportando más. Una vez que hemos puesto todos los POSIT alrededor de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que tenemos es gráficamente una imagen muy interesante porque vamos a ver realmente dónde estamos poniendo el foco desde nuestra empresa, institución, equipo, etcétera. Es decir, es muy difícil hacer cosas para los 17 objetivos a la vez, lógicamente, pero bueno, pues a lo mejor estamos haciendo, trabajando por dos o tres o cuatro objetivos y de esta manera vamos a ver rápidamente en cuáles estamos incidiendo más. Vale, una vez que hemos visto esto, la siguiente pregunta y el proceso, ejercicio interesante sería este. Bueno, y además de esto, ¿qué hemos hecho? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer a lo largo, por ejemplo, de este curso o de este año para aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Nos conformamos con esto? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿O podemos hacer algo más? Fíjate que la pregunta está directamente yendo a nuestra zona de confort porque sí, también tendemos a la zona de confort del Objetivo de Desarrollo Sostenible que está más relacionado con nuestra tarea y con nuestra función. Es normal que las entidades, proyectos, empresas, centros educativos, que todo lo relacionado con el mundo de la educación, pues aporten a lo de ese número cuatro, que es educación de calidad. Lógicamente, también tratarán, pues, el hambre cero, el dos, el uno, fin de la pobreza, el cinco, igualdad de género, porque está muy presente también todo ese tema en los centros educativos, etcétera. Pero, ¿están trabajando la reducción de las desigualdades? ¿Están aportando a la energía asequible y no contaminante? ¿Están aportando a la acción por el clima? ¿Están aportando a la vida submarina? Imagínate, centros educativos que están cerca, están en zonas costeras o están cerca del mar. ¿Están aportando a las alianzas para lograr los objetivos, el 17? Es decir, ¿nos hemos planteado que podemos hacer alianzas con otras entidades, con otros colegios, con otras empresas, comerciantes del barrio, etcétera, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, pues, se trata, uno de los objetivos de la dinámica es este, es ver qué estamos haciendo, no quedarnos en la zona de confort de los objetivos de desarrollo sostenible más relacionados con nuestra función y tratar de hacer cosas por más objetivos o tratar de aportar más valor para lograr que entre todos podamos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Yo me había puesto por aquí algunas preguntas relacionadas con esto que os he comentado, ¿no? ¿Tendemos a la zona de confort de nuestro ODS obvio o fácil o más ligado a nuestra tarea? Una pregunta reflexiva. ¿Se nos ha ocurrido qué podríamos aportar en los otros ODS? Que esto es lo interesante también. Y luego, muy importante, y esta es una pregunta, casi casi la pregunta del millón, pregunta ética. ¿Tenemos zonas de conflicto entre los objetivos de desarrollo sostenible y nuestros modos de hacer o decidir concretos? Es decir, tenemos, hay cosas que hacemos, que sabemos que hacemos, que están de alguna manera yendo en contra de los objetivos de desarrollo sostenible o que están bloqueando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la pregunta ética. Y también hay que ser valientes para poner estas cuestiones encima de la mesa y revisar nuestros códigos, nuestros comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues como os digo, esta es un poco la dinámica. Si queréis trabajar un poquito más a fondo, os digo que yo tengo una, además de este ejercicio que os he comentado, tengo una dinámica ya hecha que se llama las cartas del mundo en tus manos hace tiempo, que son las, he hecho un juego de cartas con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, esto incluye ya un documento resumen para informar, mientras estás jugando, para informarte un poco de cuáles son todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y tiene una función con los números del dado para que vayamos sacando cartas que están boca abajo y según el ODS que te salga, tiras el dado. Y en función del número que te salga, pues se trata de que, bueno, pues empecemos a hablar de ellos y a conocerlos. Es una dinámica sobre todo para familiarizarnos con los objetivos de desarrollo sostenible, para trabajar con alumnos o con gente que no los conoce, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas funciones del dado? Pues, por ejemplo, si te sale el 1, ¿qué iniciativas conoces en tu barrio o ciudad que están relacionadas con este objetivo? Si conoces algunas, si te sale el 2, ¿qué puedes hacer en tu día a día para contribuir al logro de este objetivo? Si te sale el 3, ¿qué podemos hacer en nuestro centro educativo para contribuir al logro de este objetivo, nuestra empresa, nuestro equipo? Si te sale un 4, ¿qué piensas que ocurrirá si los países y los gobiernos no se toman en serio este objetivo? ¿Vale? Vamos a pensar, a trabajar ese pensamiento consecuencial ¿Qué pasa si no nos tomamos en serio esto? ¿Dónde vamos a llegar, no? Si te sale un 5, ¿qué profesiones y estudios universitarios están relacionados con este objetivo? Bueno, pues también un poco conectar los objetivos de desarrollo sostenible con lo que llamamos las jornadas vocacionales en los centros educativos o las jornadas en las que los alumnos empiezan a reflexionar sobre su profesión. Oye, he pensado que puedo estudiar una carrera que puede aportar más directamente al logro de este objetivo de desarrollo sostenible. Puede ser un buen criterio, ¿no? Yo creo que es un gran criterio para elegir tu profesión futura. Y si te sale la 6, ¿qué rasgos y cualidades debe tener una persona comprometida con el logro de este objetivo? Bueno, pues vamos a las competencias personales, a los valores, a las virtudes, a los comportamientos. ¿Qué rasgos? ¿Cuál es tu estilo de vida para lograr contribuir a este objetivo? ¿No? Ves, preguntas muy interesantes para reflexionar sobre los mismos. Como os digo, pues la dinámica contiene un resumen de todos los ODS que durante el juego conviene que esté ahí para, si no conocemos a alguno, pues rápidamente pegarle una lectura y saber de qué va. Y pues tiene todas las cartas, ¿vale? Todas las cartas aquí que las se pueden imprimir. Las puedes imprimir también a lo mejor en grande, en A3, y luego recortarlas y hacer con ello la dinámica que te he dicho. Porque en las cartas también viene un breve resumen, un breve resumen de lo que es cada objetivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, pues dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Bueno, pues un breve resumen para saber ya un poco de qué estamos hablando. Bien, pues aquí está todo. Cocineros, cocineras de los aprendizajes, os invito de verdad a trabajar, a tomarnos en serio los objetivos de desarrollo sostenible, a ponerlos en valor, en todo lo que hacemos, porque creo que el planeta y el mundo lo necesita. Hasta la próxima.